¡Ya quiero empezar! ¡Vaya, miren! ¡Son enormes latas de esquitos! ¿Podemos probarlos? Para empezar, veamos las tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tendré que comer lento! Yo seré rápida. Y yo a una velocidad media. ¡Me gusta! No perdamos tiempo. Empezaré ya. Parece que es demasiado rápido incluso para mí. Tengo una idea mejor. Sé cómo comer todos los dulces sin problemas. Primero necesito separarlos por colores. Genial, se ve muy bonito. Ahora solo necesito aspirarlos con este enorme sorbete. ¡Increíble! ¡Oh, vaya! ¡Mira mi lengua! Bueno, como sea. Está delicioso. Entonces se teñirá de todos los colores. ¡Increíble! ¡Eso es muy interesante! Ahora tu lengua es verde. Creo que al final será púrpura. ¡Veamos! ¡Oh, wow! Es multicolor. Definitivamente no esperaba eso. Si has terminado, es hora de que yo empiece. ¡Oh, no debí tirarlo! No pude atraparlo. Déjame ayudarte. Abre la boca y yo te lanzaré los caramelos. Oye, tienes mala puntería. ¡Ups! Vamos, es divertido. Me divertiría contigo, pero quiero comer. ¡Oh, no! Los dulces se acabaron tan rápido que no me di cuenta. No pude probar ni uno por tu culpa. No es justo. Vamos, date prisa. Vamos a envejecer aquí. Estamos esperando. Ya sé. Tengo una idea. Ayudemos a Mia. Esa es una gran idea. Somos un equipo. Oigan, chicas. No pedí ayuda. Son mis dulces. Kate, acelera. Mira, quiere cortar nuestros sorbetes. Ahora sí. No podrán seguir comiendo mis dulces. Me los comeré yo misma. ¡Oh, no! Es demasiado tarde. No tuve tiempo. Es hora de una nueva ronda. Me pregunto qué nos espera esta vez. Nutella, qué agradable sorpresa. Rápido, miremos las tarjetas. Bueno, no tendré a dónde apresurarme. Veamos qué tengo yo. Genial, seré la más rápida. Y yo tengo un ritmo normal. Perdedoras. Tuve más suerte yo. Pobre Kate, eso no será fácil. Está bien. Empezaré. Si no les molesta, claro. Tengo que seguir abriéndola. Espero que mis uñas afiladas puedan hacerlo. ¡Genial! Finalmente puedo comerlo. ¡Qué dulce es! Se me abre el apetito cuando te miro. La Nutella es lo mejor. Es hora de aumentar la velocidad. Tomaré más pasta. Eso no se ve muy bien. No me importa. Lo principal es que me gusta. Nunca he comido tanta Nutella a la vez. Esto es un paraíso. Pero tienes las manos embarradas. Se ve asqueroso. Después me las lavo. Lo importante es que estoy comiendo la deliciosa Nutella. Por eso es un cerdo. No puedo mirarte. Entonces no me mires. Y deja de distraerme, Jennifer. ¿No ves que estoy ocupada? Yo también estoy ocupada. Tengo que abrir la lata primero. Es muy difícil. Vaya, cuánta Nutella hay en mis manos. Tengo que lamerla toda. Está vacío. Qué pena. Bueno, me terminaré esto. Suficiente. Por fin terminaste. Ahora es mi turno. Sí, Jennifer. Ha llegado tu hora. Has esperado tanto tiempo. Sí, ya quiero comer todo este chocolate. Y tengo una idea. Voy a tomarlo del envase. Para no mancharme las manos. Esto es delicioso. ¡Guau! Oye, invítame un poco. Tú ya comiste tu porción. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae nada? Parece que no se da cuenta. Genial, es mi oportunidad. ¡Fantástico! Pero, ¿qué está pasando? No entiendo. Fuiste tú, Mía. ¿Cómo pudiste? Voy a tener que vengarme de ti. Comeré la pasta mientras nadie me vea. ¡Auch, eso dolió! ¿Pensaste que no me di cuenta? Fue mi truco. Listo, terminé. ¡Vamos! Ok. Yo estoy a punto de probar la Nutella. Vamos, apúrate. Déjame ayudarte. Gracias, Mía. Pero no se pongan tan nerviosas. Cálmense. Espero poder manejarlo yo misma. Me temo que no lo harás. Déjame ayudarte de nuevo. Vamos, Kate. Come ya. Qué amable eres, Mía. Una verdadera amiga. Gracias de nuevo. Ahora sí puedo probar. Tal vez también voy a hacer eso por ti. Estoy segura de que puedo hacerlo. La pasta está tan cerca. Estoy a punto de saborearla. Jennifer, despierta. Ya no puedo más. Ya puedo oler el chocolate. ¿Cómo estás, Kate? Finalmente pruebas la Nutella. Jennifer, vamos. Está delicioso. Gracias por esperar. ¿Dónde está nuestra comida? Miren el lado. ¿Y qué envases tan grandes? No puedo esperar para ver las tarjetas. Oh, voy a ser una tortuga. Y yo puedo acelerar. La velocidad media es bastante buena. Vamos a refrescarnos. Jennifer. Deja esa cuchara. También la necesito. Oh. Sí, por supuesto. Dame un poco de tiempo. ¿Qué estás haciendo, Mía? Lo siento, pero no tengo tiempo para esperar. Quiero comer mi helado antes que se derrita. Oh, no puedo sacarlo. Listo, lo hice. Parece una enorme paleta de helado. Genial. ¿Qué te pasa, Mía? Nada, estoy bien. Solo tengo un poco de frío. Pero tengo todo bajo control. No estoy segura de eso. Oh, no. Está congelada. No debería haber comido tanto helado a la vez. ¿Qué estás haciendo, Jennifer? ¿Quieres usar un quemador? Es demasiado peligroso. Mejor tomaré un secador de pelo. ¡Vale! ¡Oh, ya puedo moverme! Oh, gracias, Kate. Muy bien. Oh, mi quemador de gas ya no es necesario. No. Exacto. Quítalo de aquí. Ya que todo terminó bien, puedo probar mi helado. Además, tengo un plan especial. Quiero hacerme un cono de helado. Será muy bonito, ya lo verán. ¡Guau! ¡Genial! No pensé que fuera tan bonito. Tienes un enorme helado. ¿Por qué me pegaste, Kate? Porque querías robarme seguro. Definitivamente no me negaría a probar una bola de helado. Lo siento, Mía, pero es mío. Yo lo preparé, así que también lo comeré. ¡Qué delicioso! Estoy encantada. Voy a probar de todos los lados. No tengo dudas de que eso está delicioso. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi cono se va a caer! ¡Ay! ¡Qué triste! No te enojes, Kate. Esas cosas pasan. ¿Qué? No. Mi helado se derritió por completo. No es justo. Pero también tiene sus ventajas. Ahora puedo beberlo. Sí, no tienes otra opción. Cuidado, Jennifer. Te lo rogamos. No se preocupen. Trataré de no salpicar. Se te mojó toda la ropa. Pero estuvo delicioso. ¿Este es nuestro primer plato? ¡Genial! ¡Pastel! ¡Qué enorme! ¡Me gustaría un bocado! ¡Apenas puedo contenerme! ¡Vamos a intentarlo! No vayas tan rápido, Julie. Aún no hemos visto nuestras tarjetas. Toma. Ok. Alex tiene razón. Comencemos con ellas. ¡Genial! Puedo lamer el pastel. Y yo tengo un bocado. Resulta que no puedo hacer nada. ¡Rayos! ¿Cómo voy a aguantar eso? Déjenme probar al menos la crema. ¡Ah! ¡Eso es contra las reglas, Julie! ¡No puedes hacer eso! ¡Delicioso! ¡No lo hagas más! De lo contrario, no tendré nada que lamer. ¡Genial! ¡Es muy delicioso! ¿Quiero más? ¡Vaya! ¡Cuánta crema! ¡Puedo lamer hasta el infinito! ¡Basta, Alex! ¡Es mi turno! Linda tiene razón. Ya tuviste suficiente por hoy. ¡Me manché la nariz con crema! ¡Eso es lo mejor! ¡La comeré! No sé tú, pero definitivamente tengo algo que comer. ¡Dios! ¡Qué delicioso! ¡Ahora no puedo detenerme! ¡No puedo mirarlo con calma! ¡Tengo que intervenir antes de que se coma todo el pastel! ¡Danos, por favor! ¡Por supuesto que no! ¡No voy a compartir! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Toma! ¡Déjame ir, Alex! ¡Tienes toda la cara con crema! ¡Nada gracioso! ¡Ahora también obtendrás una porción de dulce! ¡Eso es lo que querías! ¡Y le pegaste a Julie en el ojo! ¡Qué gracioso! ¡Oye, ¿qué te pasa, linda? ¡Lo pediste tú mismo! ¡Continuemos! ¡Esta vez yo tengo que abrirlo primero! ¡Ok! ¡Vale! ¡No puedo creerlo! ¡Es un cactus! ¡Se ve increíble! ¡Me temo que es demasiado espinoso! ¡Ay, sí! ¡Qué dolor! ¡No era necesario tocar el cactus con las manos! ¡Menos mal que tengo unas banditas para ti! ¡Ayudaremos a tu dedo! ¡Oye, muchas gracias! ¿Qué haría yo sin ti, Alex? ¡Ahora es el momento de las tarjetas! ¡Dame la mía! ¡Genial! ¡No tengo que tocar el cactus! ¡Oh, no! ¡Yo tengo que lamerlo! ¡Y yo lo morderé! ¡Eso será muy gracioso de ver! ¡Vamos, linda! ¡Tú empiezas! ¡No, mejor tú! ¡No estoy dispuesta a ceder! ¡Ni yo a ti! ¡Vamos! ¡Bueno, basta ya! ¡Mi cabeza se va a dividir en dos partes! ¡Jugaremos y decidiremos honestamente quién comenzará! ¡No es una mala idea! ¡Vamos a jugar! ¡Gané! ¡Tú empiezas! ¡Alex! ¿Por qué sugiriste el juego? ¡Lo habría resuelto sin ti! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me puyé la lengua! ¡Mira! ¡Las agujas están clavadas aquí! ¡Qué pesadilla! ¡Les hice una broma! ¡Se la creyeron! ¡No es gracioso, Julie! ¡Vuelve a lamer! ¡No! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Necesito afeitar primero el cactus! ¡Después de eso no será peligroso! ¡Pero debo ponerlo en un modo turbo! ¡Ahora sí! ¡Parece un modo fuerte! ¡Me quedará muy bien! ¡Me las arreglaré con las agujas! ¡Vamos, chicos! ¡Miren! ¡Sí funciona! ¡Podría trabajar como peluquera de cactus! ¡Pero nos tiraste todas las agujas a nosotros! ¡Vaya! ¡Qué incómodo fue! ¡Lo siento! ¡Eso es seguro! ¡Vamos! ¡Lame el cactus por fin! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se pongan así! ¡Ahora es muy fácil completar la tarea! ¡No importa cuánto retrasé el momento! ¡Es mi turno! ¡Tengo que morder lo antes posible y olvidarme de este terrible sueño! ¡Qué amargo! ¡No me gusta en absoluto! ¡Qué divertido verlo! ¡Mila! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento, Alex! ¡No pude contenerme! ¡Que esto le sirva de lección! ¡Aquí viene nuestro nuevo plato! ¡Yo lo abriré! ¡Es una gran piruleta! ¡Vaya! ¡Qué grande es! ¡Espero poder al menos lamerlo! ¡Vamos a mezclar bien las tarjetas para que todo sea honesto! ¡Genial! ¡Puedo morder la piruleta! ¡Que ni siquiera la probaré! ¡Hurrá! ¡Puedo lamer la piruleta! ¡No es justo! ¡Deja de enojarte, linda! ¡No va a ayudar! ¡Todo está decidido! ¡Lo siento, Alex! ¡Pero yo voy a empezar! ¡Así es! ¡Te estoy cediendo! ¡Pero por qué me tiras la envoltura! ¡No me di cuenta! ¡Julie no puede morder el caramelo! ¡Ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Parece que estás loca! ¡No vas a poder romper esta piruleta de todos modos! ¡Eso ya lo veremos! ¡Tomaré el martillo! ¡Piénsalo, Julie! ¡Te lo ruego! ¡No puede ser! ¡El martillo se rompió en pedazos! ¡Tu plan fracasó por completo! ¡Dame la piruleta! ¡Yo sé cómo tratarla! ¡Yo también podría lamer! Bueno, parece que será por mucho tiempo. Yo no sé qué hacer. Tal vez la manicura. ¿Listo? ¿Y ahora qué? Voy a intentar una siesta. Alex, ¿cuánto más? ¡Aceleraremos el proceso! Linda, devuélveme mi piruleta ahora mismo. ¡Por favor! Solo quiero ayudarte un poco. No te la voy a quitar. Parece una gran idea. Así que comeré el caramelo mucho más rápido. ¡Genial! ¡Se hace muy pequeño! Bueno, ya no queda mucho. ¡Oye, ahora dámela a mí! ¡Qué pequeño es! Di gracias al menos por eso. ¡Gracias, Alex! ¡Oh, qué es esto! ¡Hay algo más allá del caramelo! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es chicle! ¡Genial! Bueno, ese podría haber sido mío, Julie. ¡No hagas una burbuja tan grande! ¡Oh, no! ¡La burbuja estalló! ¡Alex, parece que tenías razón! Julie está enredada en chicle. ¿No crees que huele algo feo? ¿Podrido? Creo que el olor viene de debajo de la tapa. ¡Oh, Julie! ¡Tienes razón! Tengo miedo de ver qué hay ahí. ¿Por qué quitaste la tapa? ¡Nos ahogaremos! Pero alguien todavía tiene que probar este pez. Así que es mejor que comencemos rápido. ¡Oh, no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Y yo voy a tener que morderla! ¡Nada! ¡Soy feliz ahora! ¡Hurra! ¡Ay! ¡Mi cabeza! No creo que haya razón para divertirse, linda. Si estás tan nervioso, Alex, déjame empezar. ¡Es mejor que no te acerques a este pez! ¿Cambiaste de opinión sobre empezar tú? Así no voy. ¡Vale, vale! Voy a tener que seguir las reglas. No he cambiado de opinión. ¡Ah! ¡No! ¡No lamer el pescado! ¿Por qué no? ¡Porque tengo miedo! Pero no soy una cobarde. Lo intentaré de nuevo. ¡Alex! ¡Déjame ir! Solo te estoy ayudando a completar la tarea. ¡Pero no pedí ayuda! ¡Ah! Bueno, ahora es tu turno. Y definitivamente no vas a escapar. ¿Por qué lo hiciste, Julie? ¡Es asqueroso! Ahora, ya estamos a mano. ¿Te imaginas lo que dijo? Oye, mira, no cerró su casillero. Veamos qué hay dentro. Creo que son cajas fuertes. Supongo que hay algo muy valioso dentro. Veamos. ¡No! ¡Alto! ¡Ah! ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. Yo empiezo. Tengo un emoji sonriente. ¡Vaya! ¡Una pila de puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¿Genial? ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! Parece que paró. Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! No te preocupes. Se fueron volando. ¿Volando? ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¿Quieren comerme? Creo que nos va a ayudar una aspiradora. ¡Oh, queda uno en tu cara! Parece un bigote. Se ve muy gracioso. ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja mejor! ¡Oh, no! ¡Parece que tengo algo! ¡Misterioso! ¡Espero no convertirme en rana! ¡O en un gusano! ¡No siento nada! ¡Me siento igual que antes! Es raro. ¡Oh, no! ¿Me está pasando algo? Chicas, ayuden. Parece que esa poción me redujo. Ahora soy del tamaño de su mano. Está bien, te voy a levantar. ¡Miren qué linda! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. Vas a luchar con una serpiente. ¿Crees que la tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? Ya lo estoy ganando. Toma esto. Aquí tienes. Toma. Vaya, de verdad ganó. ¿Y ustedes qué creen? Fue una pelea genial. ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! Es mi batido favorito. ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! ¡Oh, vamos! ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¡Tú! Bueno, toma. ¡Hey! Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. ¡Qué tacaña eres! Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué has hecho? Ahora estoy empapada. Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. Que Diana abra su caja. ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! Apesta. Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Yo lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! ¿En serio? ¿Puedo probar? Claro. Genial. Oh, mira. Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! Miren esto. Es un iPhone nuevo. Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. Aléjate. No arruines mis fotos. ¡Dámelo! Es mío. No es mío. Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? Devuélvelo. ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono. Oh, no. Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? Ahora mi teléfono está roto. Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! Listo. Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré una princesa. Hay que comprobarlo. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... piedra. ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo. ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces, el sombrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volver a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya gracias! Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. Oh, vamos. No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso, como siempre. Yo también quiero. Quieres, pero no lo tendrás. Es mío. ¿Quedó un paga en mi nariz? ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. ¡Eso intento! ¡Adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? Oh, tengo más chocolate. Puedo comerlo directamente de mi mamá. Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. Oh, no. Queso azul. Por favor, no. Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. Por favor, pídate. Es tan frío. Menos palabras, más acciones. Vamos, muerde ya. ¡Vamos! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. Es demasiado asqueroso. Listo. Ok. Terminé. ¡Genial! Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Préndenos. ¡Es un pulpo! ¡Qué asco! Oh, no. Tengo que lamerlo. Voy a tener que morderlo. ¡Qué terrible! Tuve suerte. Solo me quedaré sentada y me reiré de ustedes. Decidamos quién será el primero. Ah, sí, perdiste. No es gracioso. Sé que no tuve suerte. ¡Qué asco! Es todo viscoso. Ya no puedo más. Tengo la lengua llena de grasa. Peter, es tu turno. ¿Cómo voy a morderlo? Ni siquiera pudiste lamberlo. Espero que al menos no me coma. Creo que los tentáculos son su punto débil. ¡Quieren matarme! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! No te preocupes. Te salvaremos. Tenemos que sacártelas de encima. Oh, eso dolió. Pero vencimos al pulpo. ¡Qué horrible! Nunca he tenido tanto miedo. Debería ser tu cara. El pulpo te dejó un beso. ¡Cabá! ¿Un cactus? Espero que esta vez no tenga que tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Voy a tener que lamerlo. Y yo puedo descansar. Chicos, no se preocupen. Les ayudaré a comer el cactus. Julia, tú serás primera. Porque si Peter se lo come, no tendrás nada que lamer. Sí que eres lista, ¿eh? ¡Ay, duele! ¿Cómo voy a lamerlo? Ni siquiera puedo tocarlo con las manos. Está bien. Cuanto más rápido, mejor. ¡Ay! ¿Qué? ¿Me hinqué? ¡Qué pesadilla! ¡Mi pobre lengua! Oh, eso fue doloroso de ver. Creo que puedo ayudarte. Tengo una curita. Te ayudará a superar el dolor. ¿Qué tal ayudó? Sí, gracias. Te voy a salvar si necesitas ayuda. Lo dudo, pero... Tengo una mejor idea. ¿Pero qué comer el cactus? Con agujas. Sí puedo sacarlas. Oye, te vas a demorar mucho. Ya estoy cansada de esperar. Oye, deja de torturarnos. Toma una afeitadora eléctrica. Será mucho más rápido, estoy segura. ¡Exacto! ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Brillante! Oye, basta. Estamos llenas de agujas. Lo siento. No me di cuenta. Ahora tienes que comerlo. Oh, qué as...